bienvenido a este curso de autocad básico 2d este curso tiene la visión de hacer un curso rápido directo a las herramientas que ustedes van a utilizar o que utilizan para hacer sus dibujos de planos vamos a tratar de hacer lo más conciso y lo más rápido posible para que ustedes sobre todo con la práctica puedan mejorar y puedan ir aprendiendo varias herramientas y trucos que se utilizan en autocad autocad como muchos saben es una herramienta de dibujo que suplanta a las lápices las escuadras no es una forma de realizar planos en computador a un nivel de precisión para después exportarlos o imprimirlos dependiendo la necesidad que ustedes tengan esta primera parte del curso vamos a ver lo que son en el entorno comandos de dibujo comandos de modificar en la clase número 2 veremos lo que es los los comandos de anotación capas bloques propiedades y en la clase 3 veremos algo de lo que tiene que ver con las presentaciones layout y las que los escalados para impresiones todo esto lo vamos a ver como les digo de una manera concisa este es el interfaz de autocad en este interfaz de autocad nosotros encontramos en la parte baja donde dice crear es donde me encuentro ahorita y donde dice más información si nosotros damos un clic entramos a ver una serie de vídeos también tutoriales desde autodesk que también les pueden servir de mucha ayuda voy a otra vez a crear en esta parte de aquí es donde nosotros mediante un doble clic podemos iniciar un dibujo desde cero acá podemos nosotros abrir archivos de tenerlos ya grabados ojo que los archivos en autocad se graban con una extensión de wg en esta parte de plantillas nosotros también podemos abrir un dibujo mediante una plantilla que son las plantillas son dibujos en blanco bueno que pueden también tener cierta clase de dibujos donde ya ustedes ya han hecho sus propias modificaciones a qué se refiere con propias modificaciones en tanto a unidades en el estilo de texto y cosas así no que de alguna manera agilita en el proceso del dibujo para no estar volviendo a ser cada vez en el mismo dibujo otra vez el mismo paso ustedes pueden ver las plantillas tienen una extensión de wt después aprenderemos a grabar una plantilla que es bastante sencilla en realidad y tenerla aquí para poderla de pronto ya trabajar cuenta por este tipo de plantilla y voy a comenzar un dibujo como dije ustedes simplemente lo que hacen es crear un doble clic donde dice iniciar este es el entorno que nos presenta autocad en la parte superior tenemos la línea o la cinta de comandos en donde tenemos los comandos de dibujo donde está la línea poli línea círculo arco etcétera modificar donde aquí podemos mover copiar cortar desfasar etcétera anotación lo que tiene que ver con colocar textos acotar que es algo importante acotar es poner las medidas en los planos o en los dibujos propiedades de capas o layers que se conocen en inglés que es darle color a las líneas que han de haber visto muchos planos con colores el layer tiene esta visión o la capa tiene esta visión no de darle una propiedad a cada color es decir supongamos el color rojo va a tener en la impresión un grosor de 0.5 esto es para darle una calidad mejor al dibujo y una calidad y una técnica normativa al dibujo tenemos que saber qué dibujos como los dibujos técnicos lo que está supongamos lo más cercano es con línea más gruesa y lo más lejano es con línea más delgada para eso nos sirve colocar estos layers pero en esta primera clase trabajaremos con este layer número 0 si ustedes pueden darse cuenta yo abro aquí tengo simplemente este layer que es el número 0 que es un color blanco tenemos aparte de bloques propiedades que son las propiedades que tienen las líneas y los elementos que se están manejando nuestro tipo de utilidades como la calculadora una regla también que nos sirve de para medir en la parte lateral derecha tenemos estamos en una vista superior como estamos trabajando en 2d nosotros estamos trabajando en una vista superior cuando se trabaja en 3d nosotros podemos girar este tipo de elementos para poder tener diferentes tipos de vistas no pero ahora nos quedamos con la vista superior aquí tenemos una banda de elementos que nos ayudan a movernos dentro de los dibujos no son como el comando en para en cuadre comando extensión un cierto órbita que es para el 3d y comandos como el zoom tenemos aquí en las coordenadas en x y en y hay que tener en cuenta que autocad nos presenta como que se tratara de una hoja de tamaño infinito en la parte de aquí tenemos lo que se conoce como la barra de comandos y en la parte de abajo tenemos la cinta de otro tipo de comandos que nos ayudan en lo que tiene que ver con el trabajo aquí tenemos si se pueden dar cuenta cuando está en pintado en azul cada uno de estos comandos significa que está activado yo doy un clic aquí miren desactive este es el comando de la rejilla quiero mostrarme esta rejilla doy un clic la rejilla simplemente es un referencial que se tiene que mucho les gusta trabajar en esta parte es referencial con con una rejilla lo que estoy moviendo aquí como esta cruz con el centro es lo que se conoce como el curso en la parte superior tenemos para crear un nuevo documento o digamos un nuevo dibujo abrir un dibujo guardar cuando ya está guardado el guardar como cierto que también lo podemos tener aquí para guardar o abrir dando clic en el icono y podemos abrir dibujos y podemos guardar lo podemos importar podemos exportarlos también al dibujo como pdf etcétera éste generalmente son para otro tipo de la extensión como les dije es de wg que abre autocad como toca exportar de pronto en archivos como de wf nos sirve para abrirnos en otro tipo de programas tenemos para publicar para imprimir que es una parte fundamental de en este 2d recuerden que este es un curso básico para que ustedes conozcan las herramientas fundamentales y de alguna manera ya puedan comenzar a hacer dibujos de planos o los dibujos que ustedes necesiten dentro de lo que es el autocad este cursor que le estoy moviendo ahorita también puede ser cambiado de tamaño dependiendo la necesidad o el gusto también del usuario incluso los colores también se pueden cambiar dependiendo también el gusto de los usuarios como cambio eso y veo otras propiedades del dibujo simplemente doy un clic derecho me voy donde dice opciones y en las opciones yo puedo hacer diferentes cambios miren aquí puedo tener la apertura supongamos en el comando voy por archivo vamos a la parte visual a mí dice aquí el tema de color que quiero no quiero claro quiero oscuro y depende ustedes qué color lo quieran tener si pongo claro supongamos en claro miren pongo aplicar y se me va a cambiar el fondo de aquí la barra de comandos la cinta de comandos se me hace claro eso depende ya de ustedes del cómo se sienta mejor yo siempre acondicionado a lo que sería el gusto tenemos diferentes tipos de de comandos que generalmente los mantenemos siempre aquí el tamaño del puntero del cursor aquí es donde cambian hay gente que en viste de punteros que trabaja con punteros grandes o pequeños con esto le va muy bien generalmente se le pone de 15 a 20 pues pueden ir viendo aquí el tamaño que ustedes quieran tener pongamos voy a exagerar le voy a poner un 8 pongo aplicar y se van a dar cuenta pongo aceptar se van a dar cuenta cómo subió el tamaño pero de un 15 a 20 bueno yo lo trabajo generalmente de un 15 a 20 doy otro clic voy a opciones y aquí le voy a cambiar a unos 15 y ahí puedo tener aquí no abrir y guardar esto es una parte fundamental lo que ustedes guardan aquí el tipo o la versión de autocad que se quiera con la que quieran guardar los documentos generalmente un estándar es la 2013 porque una 2013 porque esta versión se puede abrir en todos los autocad sin perder propiedades por lo general autocad cuando ustedes hacen dibujos en autocad supongamos 2022 lo quieren abrir en un 2016 o 15 puede que ciertas propiedades se pierdan porque hay algunos comandos que se han ido actualizando pero por lo general las versiones 2016 17 18 19 20 21 son muy parecidas hay ciertos comandos que se han ido actualizando pero en realidad si ustedes saben manejar un autocad o aprendieron a manejar en autocad 2015 14 pueden manejar ustedes en autocad 2022 con mucha facilidad no hay un cambio que sea muy fuerte pero por eso se lo coloca en 2013 en trazar y publicar tenemos lo que es las opciones ya de los publicadores o sea de los de los de las impresiones de trazar o proteo y la publicación que es llevar este tipo de documentos a pdf el sistema bueno con el que están trabajando preferencias del usuario aquí pueden poner las unidades no también origen y destino y pueden cambiar a metros yo le dejo en metros porque así establecemos en metros propiedad de entrada coordenadas referencias etcétera dibujo aquí como les digo son para ver el tamaño de este de esto este auto snap es un tamaño que nos dan los referentes cuando nosotros buscamos supongamos fin de línea a inicio de línea centro perpendicular entonces se nos va marcando el programa entonces también es para ver el tamaño yo les diría que no lo muevan todos y este es el central para poder tener este es dentro del cursor se van a dar cuenta que cuando está activado cuando está desactivado un comando hay un cuadrito en el centro bueno le pongo aquí cancelar o aceptar listo ven ahí bajo el tamaño que más tenemos por aquí se dan cuenta aquí también estamos trabajando en coordenadas en cierto siempre arranca con coordenadas x que son las primeras y después que separadas entre ellas con una coma mire cuando me muevo como se van moviendo las coordenadas porque toca también puede no nos podemos trabajar mediante coordenadas cierto colocando siempre el valor primero de x y luego el valor de y y podemos trabajar también con lo que sería coordenadas que es otra forma no o también podemos trabajar con con lo que sería valores directos de las del tamaño de las líneas dependiendo hacia dónde apunten ustedes el dibujo acá tenemos lo que es la presentación siempre se trabaja en modelo que de esta pantalla negra ponemos en presentación y es una pantalla blanca donde uno ya puede ir determinando el la hoja el tamaño de hoja la impresión cómo van a estar los dibujos etcétera es como para poder darle un acabado mejor a lo que sería ya la impresión pero aunque también podemos imprimirlo desde model en estos tenemos aquí está en model no es cierto la crejilla aquí tenemos estos tres comandos que son fundamentales que tienen que ustedes utilizarlos dentro del dibujo uno es este de aquí que se llama en la forma ortogonal que se activa y se desactiva con f8 que me ayuda a esta me ayuda a que los dibujos que hagan se muevan se realicen de una forma ortogonal para que no pase esto voy un ratito este comando que no pase esto o que quiera hacer una línea recta y no en realidad no está tan recta que haga esto y parece al ojo que está recta pero no está recta si yo activo este con f8 o también picándolo voy a hacer una línea miren ya no me da el chance de que la línea sea media inclinada está completamente recta este es el ortogonal se activa y se desactiva con f8 o también con un clic aquí la siguiente que tenemos que tener y que es muy indispensable conocer es la que se conoce como referencia objetos o snap se activa y se desactiva con f3 para qué me sirve esto cuando yo tengo un comando me avisa donde inicia supongamos de ser el caso donde finaliza donde es el punto medio para que para un dibujo de mayor precisión si yo le desactivo miren este en gris miren quiero hacer una línea línea al inicio supongamos al ojo es ahí parece que está bien pero cuando yo me acerco no está arrancando desde el punto que quiero sea no hay precisión habrá momentos donde es necesario desactivarla y otros donde tiene que estar activado como hice esto de acercar o alejar el dibujo simplemente es o se lo hace cuando se tiene un mouse con rodela central hacia adelante aumenta y hacia atrás disminuye el dibujo igual si el dibujo lo tengo supongamos por acá y quiero ponerlo en el centro aplastó la rodela central tengo aplastada y puedo mover el dibujo donde yo quiero lo mismo puedo recurrir hacer lo mismo que hice con el mouse acá que hay un comando que es el comando en palme en cuadre perdón aplasto el comando en cuadre no cierto tengo con el clic aplastado puedo moverlo y con escape salgo del comando eso siempre tenemos que tener en cuenta siempre que queremos salir de un comando activado tenemos que aplastar escape miren ahorita si se dan cuenta el cursor tiene un cuadrado en el centro cuando yo activo un comando como línea desapareció ese cuadrado en el centro botón escape para salir como borro estos elementos es tan fácil borrarlo en cierto sin ningún comando activado doy un clic sobre el elemento se hace azul y pongo suprimir y he borrado me equivoqué quiero volver atrás control z y vuelvo un paso atrás puede ir volviendo pasos atrás con el control z acá también tenemos hacia atrás y hacia adelante de ser el caso que ustedes quieran ahora si quiero borrar todos de un solo de una sola o marcarlos o designarlos seleccionarlos para algún comando tengo dos opciones una de esquí de derecha a izquierda doy un clic muevo el mouse y doy otro clic miren se me marcó todo y se hizo verde se dieron cuenta pongo suprimir pongo un control z otra vez para no borrarles también puedo ir de y ahora de izquierda a derecha doy un clic pero miren que este caso se me hizo azul doy otro clic se me marcó todo puedo suprimir control la diferencia entre el verde y el azul es que el verde nos marca todos o sea de derecha a izquierda nos marca todos los elementos en cambio y en los dibujos ustedes se van a dar cuenta que hay partes dentro del dibujo que yo marcándole de izquierda en cambio derecha al azul se marca solo esos pedacitos y puedo borrarle solamente esto sin borrar todo el dibujo otra forma también de marcar es en cambio doy un clic y mantengo presionado el clic y puedo moverle este elemento no me muevo pongo suprimir quiero recto clic suelto el clic y doy otro clic y suprimir control z es una de las formas de suprimir alejar acercar acercar mover cierto después vamos a ver otro comando que es el comando zoom entonces el comando zoom también me dice no miren yo puedo tener aplastado el comando zoom también que me sirve para poder hacer este tipo de elementos poder acercar o alejar no cierto pero por velocidad también se trabaja mucho con lo que es el mouse y me estoy acercando a las esquinas porque no se olviden que autocad es un dibujo de precisión en tanto las unidades vimos que cuando puse yo las propiedades el dibujo estaba marcados en metros pero en realidad ustedes tienen que ver una cosa ustedes se pueden auto denominar de auto dar las las unidades a que me refiero ustedes pueden automáticamente decir yo voy a dibujar en metros y todo lo que dibujen y las unidades que pongan tienen que pensarse en metros o sea si pongo 10 va a ser 10 metros y pongo 1.5 va a ser 1.5 metros se lo puede trabajar desde esa forma si se lo puede trabajar pero si se quiere exportar estos dibujos a otro tipo de programas o traer desde otros programas también entonces necesito que esto o que estos dibujos queden en una unidad que yo necesite y como veo en qué unidad está este dibujo ahorita digito d wg units como le pueden ver aquí pongo un enter y me dice está en 3 que es 3 milímetros como cambio esto si quiero yo a metros pongo 6 que es metros me pide me dicen qué unidades científicas o decimales trabajamos siempre en decimales pongo 2 me dice el la precisión de la visualización está autodenominada en 4 le voy a mantener en 4 me pregunta poner a escala los objetos de dibujos a insertarlos si una s enter emparejar unidades de dibujo pongo una si y un enter y me pregunta poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades le voy a poner una n y le voy a poner un enter si yo vuelvo a digitar d wg units ahora ya está en 6 que es metros pero digo esto realícenlo cuando sus dibujos van a ser exportados a otros programas porque cuando van entre dibujos y dibujos de autocad que no han realizado estos procesos a veces el dibujo que piensan llevarlo a un lugar al otro está muy grande muy pequeño a veces los preestablecidos de uno mismo se mueven mejor dentro de lo que es el autocad y en este caso ya le puse en metros y voy a asumir que todo lo que voy a dibujar ahorita está en metros usted puede trabajar en milímetros pulgadas etcétera dependiendo de la necesidad que ustedes tengan borro este elemento y pongo suprimir eso sería en tanto a poder manejar un poco lo que sería el entorno el entorno después seguiremos viendo más elementos de aquí dependiendo de la necesidad si algo no le sale aquí en esta barra de lo que tengo yo supongamos y la necesidad simplemente dan un clic aquí donde dice personalización y ustedes escogen aquí los que están los que quieren que se vean que estén activados entonces doy un clic abajo entonces autocad como les dije es un papel infinito de un tamaño infinito y vamos a comenzar a ver ustedes también pueden ver aquí lo que dice inicio inserción anotar ya es como que se profundiza un poquito más en cada una de las cintas que están dentro del del inicio pero por lo general se trabaja de una forma básica desde estas desde esta cinta desde esta cinta entonces tenemos aquí si quiero volver acá también ven que dice inicio y dibujo 2 bueno dibujo 1 debería ser dibujo 2 porque abrí un dibujo anteriormente puedo volver acá a inicio para abrir otro dibujo de ser el caso quiero abrir un archivo y el dibujo 2 que todavía se encuentra aquí entonces yo ya podría crear una plantilla desde aquí para qué para cuando yo lo abra por las plantillas ya todo lo que dibuje esté en esta configuración que hice a metros de lo contrario si no lo abro serán otro tipo de configuración la configuración que siempre nos da autocad o sea la que viene por default en autocad pero las plantillas las veremos más adelante porque uno puede ya en plantillas tener crear estas capas sobre todo como les digo la plantilla tiene la visión de agilitar el trabajo tenemos las primeras que es la capa de dibujo como les dije al inicio tenemos que recordar o pensar que autocad es simplemente este cambio entre el escuadro el papel el lápiz el borrador a elementos ya desde un software vamos con los primeros comandos que son los comandos de dibujo el primer comando de dibujo es el comando línea en autocad hay muchas maneras de llamar a un comando una es dando un clic la otra es escribiendo sin necesidad de dar un clic aquí en la barra incluso ustedes pueden escribir en un comando línea miren escribí línea y ya es la primera opción que me sale aquí yo daré un clic aquí y ya estoy en el comando línea también puedo dar un clic aquí y estoy en el comando línea voy a dar con el clic aquí se dieron cuenta no es cierto es como tener la punta del lápiz pidiéndome y diciéndome donde quiero comenzar a dibujar voy a arrancar aquí doy un clic donde quiero iniciar lo voy moviendo voy a ponerle voy a hacer una línea de 3 metros que hago después del clic simplemente miren estoy activado el ortogonal por eso las líneas se me salen en forma ortogonal aquí en cambio ya lo desactivé y ya puedo girar entonces doy un clic doy otro clic doy otro clic y si quiero cerrar doy un doble clic y pongo un escape y salgo del comando eso serían líneas no es cierto pero sin medidas sin dirección sin precisión entonces como hago una línea ya con medida doy clic si quiero que la línea sea completamente recta en sentido horizontal activo este comando no se olviden el ortogonal con F8 quiero que hacia acá muevo el cursor hacia donde quiero la línea y le voy a poner la medida le voy a poner una medida de 10 y doy un enter muevo el cursor y esta línea que hice ahorita tiene 10 metros ¿por qué sigo todavía con esto? porque el comando todavía está activado queriendo dibujar más líneas si doy para abajo muevo el cursor para abajo le voy a dar otros 10 enter le muevo hacia la izquierda pongo 10 enter y pongo hacia arriba 10 enter sigo con el comando escapo para salir he dibujado yo en este caso le hice coincidir con la rejilla pero no necesariamente tiene que coincidir no hay problema con que es simplemente una forma como una guía esta rejilla entonces miren he formado este tipo de elementos este cuadrado de 10 por 10 aún no vamos a ver la de la denotación pero ustedes pueden tener aquí esta que dice anotación hay este elemento de aquí ¿no es cierto? que dice lineal esto les sirve a ustedes para verificar por el momento medida después será ya para colocar las acotaciones ya en los planos pero tenemos que hacer unas modificaciones para poder tener un tamaño de como una altura del texto adecuada al plano etcétera pero simplemente ahorita para una confirmación miren doy un clic ahí y me dice de aquí a acá línea me sale en verde ¿no? el autocad me dice de aquí a acá 10 ahí tengo 10 voy a dar un control z para volver atrás si no tuviera activada esta que les digo que es el referencia con f3 verán le desactivo en cambio quiero hacer lo mismo y ya no sé en donde inicio ni donde termino simplemente sería al ojo por eso este es importantísimo cuando quiero hacer dibujos de precisión f3 no se olviden referencia a objetos ahí si me sale miren el cuadrado es punto final cuando paso por aquí por el centro ven que sale un triángulo ese es punto medio y acá punto final entonces doy otro clic aquí muevo el mouse arriba y me sale 10 metros para verificar aquí también si ustedes dan en esta flechita hacia abajo pueden medir lineal alineada que significa alineada que si yo tengo elementos que no son ni le voy a desactivar miren porque quiero dibujar inclinados que no son ni horizontales ni verticales si yo quiero medir esto con esto miren cogeré de aquí a acá pero me sale así y no es la medida real entonces ahí aplasto esta flechita hacia abajo voy a la que dice alineada y ahí si cojo de aquí a acá y ahí si me sale alineada la medida real esto es ahorita para confirmar ese sería del punto de vista del comando línea de una forma de líneas rectas ¿cómo más puedo dibujar líneas? a través de tener la línea y un ángulo ¿cómo pongo ángulos en las líneas? si pongamos voy a dibujar una línea doy un clic aquí quiero dibujar por ejemplo voy a desactivarla este que está dándome ortogonal quiero dibujar una línea de 10 metros inclinada 30 grados en esta parte de las inclinaciones si tienen que tener mucho en cuenta que la inclinación se hace a partir de el eje X que sería este de aquí por eso voy moviéndome tendría a sacar 90 para acá 180 270 y 360 para que tengan en cuenta eso voy a dibujar una línea de 10 supongamos inclinada a 30 grados hay dos formas para hacer esto la forma número 1 para hacer esta línea inclinada es la siguiente voy al comando línea me dice como recuerden que decía donde quiero iniciar voy a hacerle justo en esta esquina como tengo activado ahorita el desrastreo con F3 doy un clic ahí ¿no es cierto? y el siguiente paso es dibujar una línea de 10 inclinada a 30 30 grados ¿cómo hago eso? escribo al 64 o sea la arroba pongo el valor de la línea quiero una línea de 10 pongo el símbolo menor que que es el símbolo de ángulo y pongo el ángulo supongamos 30 que quiero doy un enter y la línea que dibujé ahorita tiene 10 y 10 tiene un ángulo de 30 ¿no? desde este eje siempre va a medirse así entonces voy a verificar miren ahí está en alineada que se conoce de aquí a acá tiene 10 acá también puedo volver a ver angular para ver ángulos me dice marque la línea de 1 y la línea 2 del ángulo y ahí internamente tengo un ángulo de 30 grados control z entonces arroba el número o el valor la magnitud de la línea menor que o sea el símbolo de ángulo y el ángulo que quiero colocar esa es una forma la otra forma es a través de este comando que se conoce como rastreo polar se activa y se desactiva igual con F10 activo voy al comando línea arranco el comando línea desde aquí y ustedes pueden ver que yo me voy moviendo con suavidad con el ratón pueden ver que ahí me dice ya 30 grados entonces yo dejo quieto el mouse ahí y pongo solamente 10 que es lo que necesito y doy un enter y doy un escape para salir y puedo verificar el ángulo de aquí a acá 30 grados esto lo hice a través de este comando que está en la parte baja que es el rastreo polar F10 me ayuda a poder determinar varios tipos de rastreos angulares o sea ángulos de 30 a 45 si quiero ver supongamos doy un clic derecho sobre esto y voy a ver que está activada el de 30 a 60 a 90 a 120 o sea me va a reconocer estos ángulos aquí puedo dar un clic yo para cambiar a otro ángulo supongamos que quiera 45 90 que me reconozca y si tengo algún ángulo por ahí que sea ya más puntual no es cierto quito en la parte baja y aquí pongo el ángulo que quiero supongamos voy a poner quiero detectar un ángulo de 37 punto 2 ese es el que quiero detectar veamos voy a coger este no es cierto y miren ahí está el de 37 punto 2 cuando está activado siempre en azul no se olviden está activado y ahí podría yo poner la medida de 10 y tendría 10 a 37 punto 20 grados es muy fundamental esto que no se olviden cuando está azul está activado es activado ortogonal para hacer líneas completamente horizontales o verticales F8 o clicando aquí el siguiente es a través del rastreo polar para los ángulos F10 o clicando aquí y el siguiente es aquí en lo que se conoce como referencia a objetos o objes nav otra forma de colocar líneas que bueno muchas veces no hemos utilizado a través de las coordenadas XY vamos al comando línea picamos donde queremos iniciar la línea supongamos le voy a poner aquí y voy a darle coordenadas XY a este dibujo pongo arroba al 64 pongo la coordenada en X supongamos 3 pongo una coma la coordenada en Y4 y doy un Enter y ahí he dibujado este elemento coordenadas X3 y Y4 por el teorema de Pitágoras esto debería medir 5 comprobemos recuerden que es coordenadas XY no le están poniendo el tamaño que tiene la línea perdón tiene que ser alineada como les había dicho para que pueda tener este tipo de elemento son 5 y ahí está 5 no olvidar esta parte en anotación podemos ver la parte de cotación lineal para tomar medidas en horizontal vertical alineadas cuando están inclinadas ángulos podemos tomar radios y diámetros en círculos son 5 otra forma con la que nosotros podemos dibujar también líneas entonces de esta forma ustedes ya pueden comenzar con lo que sería el comando línea el siguiente comando es el comando polilínea es muy similar al trabajo en el comando línea lo que cambia con el comando polilínea es en cambio que todos los trazos que haga se vuelven un solo elemento supongamos arranco aquí acá acá estoy haciéndole con clic y cierro con doble clic doy un escape para salir miren aquí cada un cada elemento es independiente lo que quiere decir que yo para borrar supongamos doy un clic aquí pongo suprimir y borro doy un control z en cambio acá si yo marco en cualquier lado se me marca todo el elemento eso es tener una polilínea es muchas veces es conveniente tener polilíneas cuando queremos cuando tenemos muchos elementos a veces por borrar o mover desplazar es a veces conveniente para no estar picando elemento por elemento nos ahorra tiempo pero si podemos transformar una polilínea en unas líneas comunes y en caso contrario también lo que son líneas en una polilínea ¿cómo hacemos eso? ¿cómo transformo una polilínea en líneas sueltas o en líneas comunes? es muy simple vamos acá donde dice modificar aquí hay un comando que se llama descomponer en inglés está como explot igual puedo picar o puedo escribir descomponer depende cuánto lo utilicen para que salga como la primera opción si no simplemente pico aquí y me sale este cuadradito y me dice que seleccione lo que quiero descomponer entonces simplemente al acercarme como es una polilínea doy un clic miren todo está azul significa que todo está seleccionado y doy un enter y ahora en cambio si se dan cuenta ya son elementos individuales ya son elementos individuales cada uno ahora ¿cómo hago el paso contrario? ahora en líneas normales transformar todo esto en una polilínea realmente esto se hace cuando son líneas que están consecutivas dígito unir o escribo unir no se olviden que no necesariamente lo escriben directamente aquí en la barra de comandos sino que al ustedes digitar sale directamente el comando pongo unir doy un enter ¿cuáles quiero unir? digo quiero unir este quiero unir con este de acá estos de acá y este de acá quiero unir todo se va a transformar en una sola polilínea doy un enter y miren si yo ahora marco esto automáticamente se va a marcar esto de aquí ya se me transformó líneas comunes en polilínea dependiendo como les digo la necesidad que tengan ustedes pueden ustedes hacer este este trabajo de paso entre lo que es línea y lo que es una polilínea se olviden con rodela central me acerco o me alejo el zoom y con la rodela central aplastada puedo mover el dibujo donde yo quiera eso sería en tanto a líneas vamos a líneas y polilíneas el trabajo es muy similar en las dos círculo hay diferentes formas de dibujar círculos como podemos ver conociendo el centro y el radio conociendo el centro y el diámetro dos puntos tres puntos tangentes 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 radio entonces voy a tomar este que siempre que está predeterminado que es el centro radio tomo el comando y me dice en donde está el centro doy un punto al centro voy a darle aquí supongamos doy un clic al centro mueve el mouse y pueden ver que se va formando el círculo pero allí es donde yo escribo el tamaño del radio voy a poner un radio de 5 escribo 5 y doy un enter entonces este círculo que he dibujado tiene un radio de 5 metros supongamos otra opción de círculo voy a tomar la de dos puntos digamos entonces me dice cuál es el punto 1 digo quiero este punto 1 y el siguiente punto es este de acá y me hace un círculo con dos puntos lo mismo puedo hacer con tres puntos y dependiendo la necesidad supongamos digo quiero un círculo con el punto 1 el punto 2 y el punto 3 y ahí tengo un círculo con estos tres puntos entonces dependiendo la necesidad ustedes pueden trazar cualquier tipo de círculos vuelvo voy a coger otra vez centro radio como les digo marco un centro pongo un círculo supongamos círculo de radio 4 quiero hacer otro círculo supongamos concéntrico o sea con el mismo centro voy al comando círculo esto me sale ya automáticamente porque tengo activado el referencial ¿no es cierto? si no tienen autoval referencial le dan un clic derecho aquí si no tienen activado este del centro le dan un clic derecho y aquí los que están con visto significan los que están activados el centro está activado con esto puedo activar o desactivar estoy activándole y tengo el centro muchas veces no me sale el centro directamente entonces tengo que acercarme al círculo y ahí me va a marcar el centro entonces doy un clic aquí y extiendo y este le voy a hacer de 2 enter tengo este radio perdón este círculo de radio 2 y este círculo más grande de radio 4 con estos dos puedo trabajar lo que es un círculo arco igual que el círculo tengo diferentes formas de dibujar arcos mediante 3 puntos conociendo un inicio un centro un fin ¿no es cierto? inicio centro ángulo etcétera dependiendo de la necesidad que ustedes tengan voy a terminar coger el ángulo conociendo 3 puntos digo quiero dibujar un arco supongamos dibujar conociendo este punto este punto y este punto de acá me dibuja un arco que amarra a los 3 puntos voy a coger otra vez el otro arco el otro arco supongamos que dice punto 1 punto 2 y este el punto 3 estoy cogiendo mediante el arco mediante la técnica de 3 puntos entonces inicio centro fin dependiendo de lo que ustedes tengan como necesidad para su dibujo esto podrían seguir practicando en lo que es lo que es el dibujo de los arcos pero el más fácil es con 3 puntos pero como les digo depende de la necesidad que tengan luego de eso tenemos otro comando si ustedes dan cuenta hay una flechita para abajo está puesto el comando rectángulo pero también tenemos el comando polígono cuando uno activa el comando rectángulo se puede dibujar el rectángulo conociendo el punto final e inicial supongamos doy un clic no es cierto miren muevo el rectángulo y el punto final doy un clic y tengo un rectángulo ahora como pongo un rectángulo con medidas conociendo el lado 1 y el lado 2 fácil cojo el comando rectángulo doy un clic donde voy a hacer el rectángulo pongo alt64 se arroba marco alt64 o sea arroba y lo que hago después es poner la coordenada en x como la coordenada en y arroba voy a poner supongamos de 5 en x o sea el lado de x es 5 y pongo una coma de 7 el otro lado el de y doy un enter y este va a valer 5 y 7 y puedo comprobarlo me voy a la línea porque son verticales y horizontales 5 este y el de acá es 7 así se dibuja un rectángulo conociendo las medidas de los lados una cosa que también pueden ver ustedes que cuando van a repetir un mismo comando anterior para que no estén volviendo a picar supongamos yo piqué este comando para coger la cotación lineal si quisiera coger supongamos este para no volver a picar esta doy un enter y vuelvo otra vez al comando otra vez y eso es con todos los comandos supongamos si yo cojo el comando línea doy línea doy un enter y quisiera otra vez volver a coger el comando línea para no volver a digitar o a clicar acá arriba doy un enter y vuelvo al comando línea y puedo seguir dibujando aquí tenemos como también les dije el comando polígono entonces los polígonos podemos dibujarlos de dos maneras una conociendo el radio y si es inscrito circunscrito y el otro conociendo el valor del lado de un lado nos vamos al comando polígono me dice cuántos lados quiero en el polígono supongamos quiero un polígono de seis de ocho lados doy pongo ocho doy un enter ahora me dice precise el centro del polígono voy a poner un polígono aquí adentro de estos justo es este el centro del círculo voy a darle aquí doy un clic y me dice es inscrito o circunscrito cierto no se olviden que inscrito está dentro del círculo y circunscrito está fuera del círculo voy a ponerle una y de inscrito una y y un enter cierto y miren yo le voy moviendo y simplemente ya moviendo incluso como está inscrito ese círculo yo ya podría tener mediante el rastreo yo ya podría tener aquí el polígono que necesito o la otra le pongo el valor del radio doy un clic y ahí está un polígono de ocho lados que está inscrito en este círculo principal circunscrito voy al comando voy a primero dibujar un círculo conociendo el radio le voy a poner 10 10 de radio enter ahora voy a dibujar un polígono voy a poner los lados que quiero voy a poner un polígono de 12 lados doy un enter me dice que ponga el centro miren a lo que me acerco al círculo y acengo el centro doy un clic en el centro y ahí lo que me dice es si quiero inscrito circunscrito ahora le voy a hacer circunscrito pongo una c y doy un enter y puedo dar el radio que tenía describirlo era el radio 10 que tenía la circunferencia pongo radio 10 y doy un enter entonces ahí tengo un polígono circunscrito el de acá está inscrito está dentro de la circunferencia en cambio circunscrito está afuera de la circunferencia esa sería la una la una forma la otra forma conociendo en cambio cuánto vale el lado de un polígono voy al comando polígono quiero un polígono ahora voy a dibujar un polígono de 6 lados pongo 6 doy un enter no es cierto y aquí ya no preciso el centro sino le pongo una L de lado y doy un enter entonces me dice donde quiero iniciar el polígono digo supongamos aquí y ustedes pueden ver se va muy bien y ahí es cuando yo pongo la medida del lado del polígono voy a poner una medida supongamos de 5 mide cada lado de este polígono 5 enter y ahí tengo que cada lado del polígono mide 5 metros yo estoy trabajando pensando en metros no no se olviden que las inclinadas son con alineada para que se den cuenta que todos los lados miden 5 metros entonces ahí tenemos nosotros esta medida eso es dibujar polígonos luego de eso tenemos este comando que nos sirve para dibujar elipses ¿cierto? conociendo el centro y tenemos al igual otro tipo de dibujos ¿no? elipses conociendo los ejes y conociendo el fin de una elipse etc entonces voy al comando dibujar elipses supongamos estoy con centro y punto me dijo cojo un centro ¿no es cierto? y cuánto vale el punto final y ahí puedo ir moviendo yo la elipse también dependiendo del tamaño que yo requiera miren es la diagonal esta es la que se va moviendo y puedo crear la elipse dependiendo voy a poner supongamos 3 enter y tengo una elipse que tiene este tipo de diagonales y 3 en esta diagonal en este sentido eso es crear elipses simiente comando de dibujo que es el sombreado que se conoce también como hatch en inglés es me sirve para dar texturas a los elementos que están interior lo que si hay que tener en cuenta y aquí sirve muchísimo la polilínea es que el elemento al cual yo voy a poner un hatch debe tener las puntas o sea las esquinas deben estar cerradas por eso se trabaja con precisión porque si no están cerradas las esquinas se fuga el hatch y no la computadora se pierde incluso a veces hasta se cuelga a veces uno de los comandos que sabe colgar las computadoras es el comando hatch cuando no está bien cerrado por eso las esquinas tienen que estar bien cerradas y por eso es que se trabaja con estos tipos de referencias etcétera para que el trabajo sea muy bueno entonces pongo un comando hatch supongamos y lo que me va a preguntar es donde quiero poner el hatch cierto ahí me sale sombreado design me sale esto y yo puedo escoger el tipo de patrón que quiero escoger en el hatch supongamos voy a coger un patrón patrón mismo voy a escoger uno puedo escoger un color puedo escoger algún tipo de tipo de patrón no es cierto supongamos que sea algo como tierra piedra escogí ese y doy aquí internamente un hatch y doy un escape aquí tengo determinado ese tipo de elemento eso es colocar un hatch ya veremos después ya cuando en la realización de planos en la última clase como aumentar o disminuir el tamaño de los hatch para que no se vean porque de pronto esto está muy pegado y por eso es que se ve como un sólido aquí se determina dando un doble clic sobre el hatch uno puede ir cambiando diferentes alternativas del hatch aquí puede ir cambiando colores de pronto no es cierto diferentes tipos de hatch aquí puede ir cambiando la escala haciéndole más grande o más pequeña supongo que le voy a hacer 10 le hago más más grande y se va cambiando los hatch puede ir cogiendo colores de fondo etcétera no y determinando esto sirve y servirá después se darán cuenta para poner diferentes texturas o colores en los elementos entonces aquí tenemos por degradado y también podemos por contorno en lo que es el hatch sombreado degradado contorno color sólido etcétera lo que le quisimos dar la parte del hatch es una que esté bien cerrado el elemento y la segunda es como les digo ver en la escala cambiar la escala dando un doble clic sobre el hatch puede hacer que esta textura sea más grande o más pequeña dependiendo de el caso otras herramientas más en tanto a dibujo podemos encontrar dibujos de líneas más sueltas como los spring line cierto doy un clic me puede comenzar a dibujar líneas si pueden ver acondicionadas a diferentes puntos referenciales que yo puedo marcar es como una línea más suelta comando spring line miren como determino esto no son arcos son líneas más orgánicas que me pueden ayudar dependiendo el proyecto que tenga para terminar doy un doble clic no es cierto y doy un enter ahí puedo tener este elemento este spring line voy a borrar esta muy grande esas serían las herramientas básicas en lo que tiene que ver con el dibujo como herramientas básicas luego de esto pasamos a lo que serían las modificaciones o sea los dibujos yo puedo alterarlos puedo cortarlos cambiarlos copiarlos moverlos etcétera dependiendo la necesidad que uno tenga la necesidad que uno tenga entonces vamos a ver uno de los primeros comandos dentro de lo que es modificar que es el comando mover o move pico este comando me dice que quiero mover quiero mover todo esto una vez seleccionado de azul doy un enter y me dice de donde a donde quiero copiar o sea me da un punto de donde digo yo si doy un clic digo de aquí quiero copiar acá al mover perdón acá lo muevo pero puede ser más específico supongamos yo quiero mover mi dibujo necesita que esta punta de aquí coincida con esta punta de acá entonces voy al comando mover no es cierto cojo los elementos doy un enter y me dice de donde a donde entonces me acerco acá y digo doy un clic digo de aquí quiero moverle acá es el otro clic y me da ahí está el cuadradito verde que me da la referencia y ahí tengo lo he movido doy movido a este elemento he movido a este elemento vamos al siguiente comando que es el comando rotar o rotate en inglés pico rotate me dice que quiero rotar voy a rotar este elemento doy un clic se me hace azul doy un enter me dice un punto de referencia para rotar entonces yo puedo por lo general se toma el centro y a través del centro ustedes mueven el mouse y ya pueden rotar si quieren rotarlo con algún tipo de inclinación no se olviden que siempre arranca con 0 45 90 180 270 pueden moverlo también mediante los ángulos de inclinación supongamos yo le voy a poner que quiero inclinarlo 45 grados simplemente dígito 45 doy un enter y ya está girado 45 grados ese sería el comando rotar siguiente comando que es el comando recortar o comando trim también se le conoce en inglés en las versiones 21 22 aquí viene con una tijerita pero también tenemos un subcomando que es el comando alargar entonces vamos con esta versión ahorita el comando trim para que vean como se hace supongamos voy a ver por aquí ya me voy a recortar este espacio supongamos esta línea de aquí acá en la circunferencia no quiero que tener esta línea de aquí acá entonces voy al comando cortar esto es para versiones menores a la 2019 marco el elemento referencial me dice hasta donde quiero cortar digo hasta aquí doy un clic y doy un enter y me pregunta que quiero cortar entonces voy acá miren me hace una X doy un clic y desaparece ese espacio en versiones 21 22 ya sale aquí como una tijerita simplemente ya me acerco al elemento pico el elemento pico el comando me acerco doy un clic y ya le corto automáticamente entonces por si acaso con otra versión es lo que pasa así con las versiones un poquito anteriores para que lo sepan incluso para que lo sepan incluso supongamos yo quiero eliminar este pedazo de aquí acá comando trim me dice que marque referencial hasta donde quiero cortar digo este doy un enter y me dice que quiero cortar me acerco a lo que quiero cortar y doy un clic y desapareció en la nueva versión simplemente se acercan con la tijera y dan un clic listo el subcomando es el comando alargar cojo el subcomando me dice y me pregunta que objeto o hasta donde quiero alargar digo quiero alargar hasta aquí doy un enter y me pregunta que es lo que quiero alargar esta línea miren ni me acerco ya se me alarga entonces doy un clic y tengo alargado ahora que hay otra forma también que a veces dependiendo también puedo puedo yo utilizar para alargar o para recortar un elemento supongamos quiero este de aquí acortar es otra forma me acerco sin ningún comando activado me acerco doy un clic se me hace azul me voy a la punta de aquí doy un clic y arrastro supongamos hasta aquí y miren la línea se me hizo más pequeña el tamaño que yo necesite lo mismo puedo hacer para alargar doy un clic voy a la esquina doy un clic estiro y ya tengo una línea alargada doy escape para eliminar la selección o sea el color azul siguiente comando es el comando borrar cuando yo aplasto borrar se olviden que yo puedo borrar directamente una línea doy un clic sobre la línea sin ningún comando activado claro pongo suprimir y borro pongo control z también puedo aplastar el comando borrar y me dice que seleccione lo que quiero borrar supongamos quiero borrar este y quiero borrar este de acá doy un enter doy un enter y está borrado esos elementos control z para volver atrás ese es el comando borrar luego de eso el siguiente comando es el comando copiar entonces aplasto el comando copiar y me dice como siempre seleccione que es lo que quiero copiar voy a copiar este de aquí y doy un siempre de seleccionar doy un enter me dice que precise un punto base para desplazar la copia entonces voy a coger desde el centro doy un clic en el centro y mira ya puedo ir copiando de conocer una medida supongamos sé que desde el centro hasta acá es 10 puedo colocar 10 y dar un enter y está colocado a 10 a 10 ha sido ahí puedo dar un 20 para seguir colocando ¿cierto? para hacerle una copia porque siempre parte de aquí si este fue 10 el siguiente debería ser 20 el otro debería ser 30 etcétera para tener este tipo de forma esa es una forma de copiar pero también puedo copiar con mayor precisión supongamos quiero copiar este elemento ahora acá esta punta de acá quiero que esta punta de aquí esté copiado aquí y la otra acá entonces lo que hago es comando copiar selecciono el elemento que voy a copiar como es polilínea me selecciona todo eso hay que tener en cuenta si no tendría que seleccionar todos los elementos doy un enter y me dice de donde a donde quiero copiar me acerco digo quiero copiar de aquí doy un clic y voy llevando hacia acá que es donde quiero copiar y doy el otro clic si no quiero seguir copiando pongo escape aquí a veces cuando uno quiere copiar de pronto salta supongamos quiero copiar otra vez este quiero copiar desde aquí pero quiero copiarle por aquí aquí digamos por aquí quiero copiarle entonces yo le doy el clic y se me viene acá es porque porque está activada la referencia entonces en el caso supongamos que no quisiera que pase eso tengo que desactivarle a partir del F3 o dando un clic aquí y puedo copiar con libertad hacia puntos que no sean referenciales eso también a veces se encuentran con esos con esos casos en tanto a lo que es las copias las copias pueden ser infinitas como les había dicho siguiente comando que es el comando simetría en inglés le conocen como el comando mirror entonces yo copio el comando simetría me dice que elemento quiero hacer una copia simétrica digo este elemento doy un enter ¿no es cierto? me dice precise el primer punto o lugar de simetría digo voy a ponerlo acá y miren como voy moviendo a partir de ese punto eje que di una copia simétrica doy otro clic y doy un enter y ya tengo la copia simétrica de este elemento o sea no es una copia es una copia de espejo ¿cierto? no es idéntica esto pasa mucho y sirve muchísimo a veces en puertas cuando uno está se abre la puerta hacia un lado entonces quiere girarle la puerta hacia el otro lado entonces ahí me sirve mucho lo que es esta copia simétrica o simetría siguiente comando que es el comando en palme palme en inglés me sirve para que unir dos elementos mediante una esquina que esté empalmada por ejemplo tengo este elemento de aquí a acá uno y tengo por acá otro elemento de aquí a acá y necesito unir los dos elementos como que estuviera dibujando una esquina pongamos mediante un chaflán o un empalme aplasto el comando empalme ¿no es cierto? y me dice que designe los objetos doy un clic y me acerco al próximo y doy otro clic me sale con línea recta ¿por qué? porque el radio de de este empalme está en cero ahorita debe estar en cero entonces para cambiar el radio simplemente ahí coloco una R y doy un Enter y le pongo el radio voy a ponerle miren ahí está en cero voy a poner un radio de 10 pongamos y doy un Enter entonces ahora sí me acerco al otro elemento y miren ya me unió con un radio de 10 metros doy un clic y tengo el elemento en empalme siguiente comando es el comando explotar o descomponer perdón explot en inglés este es para el trabajo de las poliliñas recuerdan para transformarlas en líneas comunes y también nos sirve de pronto cuando utilizamos bloques que es un bloque es supongamos traer ya una cocina dibujada pero a veces necesitamos borrar algo y este tipo de elementos al ser bloque son todos un solo elemento entonces este comando explot nos sirve para explotar para hacer que estaca estos elementos que son un grupo son uno solo se transformen en grupos individuales también nos sirve muchas veces para cambiar las escalas de los planos directamente en el módulo ¿por qué? ten su cuenta de esta cosa esto está a 5,7 si yo esto le hago más grande sin explotar supongamos al doble me va a salir 10,14 en cambio si lo exploto se va a seguir manteniendo el 5 y el 7 es como que el dibujo lo estoy escalando eso también sirve porque no vemos todavía el comando escala siguiente comando y el que si nos interesa muchísimo es el comando escala hay dos formas de escalar una es a través de un valor de tamaño o sea hacerlo al doble al triple un elemento y la otra es escalarlo a través de una referencia o sea decir quiero que el lado de este elemento mida 5 metros supongamos eso es escalarlo a hacer una referencia entonces vamos con el comando escala me dice que quiero escalar voy a escalar este elemento de aquí quiero escalar este elemento de aquí marco el objeto doy un enter una vez seleccionado me dice un punto referencial por lo general es el centro doy un clic y solo moviendo el mouse miren ya comienza a cambiar el tamaño pero yo tengo un tamaño definido de esto yo tengo un tamaño definido de esto supongamos esto quiero que sea dos veces más grande doble entonces pongo dos enter y lo que hice fue tenerlo en dos miren lo que pasó no es cierto la medida se me hizo diez es porque no estaba explotado en el caso habrá necesidad muchas veces de que exploten ustedes porque lo que cambia es el dibujo pero no cambia la medida no cambia el tamaño el dibujo pero no cambia la medida que se marca en el plano por las escalas que se conocen miren eso lo hicimos al doble voy a coger escalar supongamos ahora voy a coger esto marco doy un enter entonces se marca con un clic sobre el elemento de ser polilíneas o elementos como estos no si no me toca ir cogiendo elemento por elemento por eso es más fácil a veces trabajarlo en polilínea doy un punto referencial el centro supongamos y ahora en vez de agrandarlo lo voy a achicar lo voy a hacer la mitad entonces escribo puedo escribir 0.5 que es la mitad o puedo escribir 1 raya o sea un medio voy a escribir 0.5 no se dirán que es 0.5 no 0.5 y ahí lo tengo o sea le hice la mitad de lo que estaba también puedo hacerlo mucho más pequeño dependiendo de lo que yo necesite marco el elemento doy un enter cojo un punto referencial y le voy a hacer a un tercio más pequeño ¿no es cierto? entonces cojo 1 voy a coger el backslash o el símbolo ¿no es cierto? que sería 1 1 tercio o 1 dividido 3 le coloco también que puedo ponerle números cualquiera de las opciones es válida y doy enter y ahí tengo 3 veces más pequeño eso es escalar con un valor que tenga yo saber que quiero al doble al triple o a la mitad al 1 tercio etc dependiendo como les digo la necesidad y la otra es escalar a un elemento supongamos yo quiero que este elemento lo voy a escalar y le voy a escalar para que uno de estos lados valga 15 supongamos entonces voy al comando escala igual me acerco selecciono se me hace azul o sea que selecciono con un clic me hace azul doy un enter cojo un punto referencial igual miren este es el caso que les decía que a veces estoy por aquí y no me marca el centro entonces cuando no me marca el centro me tengo que acercar miren ahí me acerco topo con el cursor sin dar clic sin nada no solamente me acerco y ya tengo el centro doy un clic en el centro y lo que voy a hacer ahora es ya no pongo un valor ni 2 ni 3 si no pongo atención con esto la R de referencia y doy un enter y me dice que línea es la que quiero cambiar a ese valor digo quiero de aquí doy un clic acá otro clic y me pregunta que valor le voy a poner 15 pongo 15 y doy un enter entonces ahí está el elemento le escalé con una referencia si yo tomo la medida de este de aquí acá me va a valer 15 está un valor de 15 entonces es importantísimo manejar esta escala de referencia nos va a salvar la vida en algún momento nos salva la vida el valor de 15 estoy dando los comandos más utilizados como les dije es una versión de un curso rápido y práctico que ustedes los comandos que más utilizan con la práctica ustedes también comienzan ya a adiestrarse y comienzan a aprender incluso otro tipo de caminos rápidos porque en el autocar las cosas se pueden hacer de diferentes formas que nos llevan al mismo punto el siguiente comando que también es muy importante es el comando desfase conocido en inglés como offset que hace este comando desfase lo que hace es crearnos una copia paralela al elemento a una cierta distancia entonces voy a coger comando desfase me dice a que distancia quiero desfasar voy a poner 3 y doy un enter y ahora me dice que elemento y hacia donde supongamos voy a desfasar veamos si puedo desfasarle este digo este doy un clic y me pregunta hacia donde internamente solo moviendo el mouse o externamente voy a darle internamente y doy un clic hacia el interior y ya tengo un desfase de 3 metros entre este y este de acá o sea midiendo esto de aquí a acá debe haber 3 metros verifiquemos a ver si nos da cogemos la alineada porque voy a coger una inclinada veamos si de aquí a acá 346 no este claro la línea es recta entonces debería ser una alineada de aquí a acá ahí está el desfase de 3 acá no porque es un ángulo entonces está desfasado entonces ahí está un offset de 3 entonces esto sirve supongamos el momento que ustedes quieran dibujar en plano gradas o algún elemento que sea repetitivo o algún elemento que sea repetitivo comando offset o comando en español que es el comando desfase esos son los comandos más utilizados tanto en lo que es dibujo como lo que es modificar con esto ustedes comienzan ya a dar pasos fuertes dentro de lo que sería el dibujo 2D en AutoCAD o sea no se olviden el 2D son vistas de plantas o sea vistas superiores fachadas ¿cierto? quienes ayudan a nosotros a tener planos hechos a precisión planos hechos a precisión con eso nosotros podemos tener esta parte hemos visto comandos dibujo modificar no se olviden la parte importante de activar el F8 o el ortogonal para hacer líneas completamente verticales o horizontales el otro que es el F10 para tener un rastreo polar para cuando quiero dibujar líneas anguladas o sea no rectas no horizontales ni verticales la otra que es el comando de referencia que se activa con el F3 que nos sirve para tener estas referencias que tanto nos ayudan para la precisión del dibujo después iremos viendo este resto que también nos sirven de cierta modo tenemos las coordenadas como ustedes pueden ver y como vimos las líneas pueden dibujarse también a través de coordenadas XY o pueden dibujarse directamente conociendo su magnitud y el ángulo etcétera hay diferentes formas para poder dibujar esto espero que esta primera clase la puedan practicar y puedan hacer ya algún tipo de dibujo que ya se diría que en estas instancias aprendiendo esto ya se podría hacer simplemente les quiero mostrar supongamos algún tipo de dibujo para que ustedes se den cuenta un poco que ya podrían ustedes conociendo los comandos vamos a coger un dibujo supongamos para mostrarles un dibujo simple como este entonces aquí le voy a abrir como todo esto es práctica y como les digo en la siguiente clase veremos lo que es la notación y capas esto si es fundamental si ustedes pueden ver aquí los dibujos no es cierto tienen está en color amarillo en rojo etcétera es porque se les colocó una capa o sea se creó una capa con diferentes colores como les dije al inicio las capas tienen la visión o las capas sirven para que los elementos al momento de ser impresos tengan una buena representación gráfica o sea técnica la principal es que lo que está más cerca a mi es más es más grueso y lo que está más lejano es con línea más delgada que es algo básico dentro de dentro del dibujo no solo arquitectónico sino de todo de todo tipo entonces miren si ustedes pueden chequear aquí las paredes porque esta es una representación de un plano las paredes en realidad son líneas están hechas en amarillo no es cierto que es bueno crear una capa de esas que vamos a poner la siguiente clase para ponerles un grosor etcétera pero en realidad es el mismo comando línea que está dibujado no es cierto para hacer supongamos líneas rectas así que en la ortogonal pongo un comando línea un enter o escapo y supongamos la pared por lo general está a 0.18 entonces yo puedo coger este comando que es el desfase no es cierto me dice cuánto quiero desfasar le pongo 0.18 doy un enter y me dice qué elemento clic y le pongo acá clic escapo del comando y miren esto ya representa una pared no es cierto supongamos quiero irme hasta ese lado con una pared voy con el comando línea arranco desde aquí coloco doy un enter echo esa línea voy otra vez al comando offset como ya puse la última 0.18 ya no necesito poner simplemente doy un enter coloco cuando quiero cambiar a otro tamaño doy un clic hacia aquí y doy un clic hacia abajo escapo ahora esta esquina para hacer la pared porque las paredes tienen que ser una sola salvo que exista columna entonces aquí tengo las diferentes opciones que les había dicho o puedo recortar no es cierto o puedo hacer lo siguiente doy un clic sobre la línea sin comando me voy al final doy un clic y arrastro doy un escape hago lo mismo acá me voy al final doy un clic arrastro doy otro clic donde quiero y ya tengo una esquina de una pared estos elementos supongamos los baños y algunos otros elementos ya se los trae de estas bibliotecas o estos bloques que se tienen y se los va colocando aquí las puertas miren se va chequeando supongamos quiero poner una puerta acá lo que puedo hacer es irme al comando línea trazar una línea de aquí a acá cierto ya con el con el referencial me ayuda y digamos que tuviera la puerta aquí que hago comando copiar copio como es un solo elemento puedo marcarlo aquí ya está marcado doy un enter y me dice de donde a donde quiero copiar voy a copiarlo de aquí al punto medio de allá no es cierto copio de aquí doy un clic y lo llevo acá y coloco justamente en el punto medio lo voy a colocar ahí clic y doy un escape porque ya no quiero seguir copiando y ya tengo una pared estos colores como les digo cuando ya veamos la parte de las capas o layers ahí vamos a tener porque eso sirve para tener una determinación de que tan grueso va a ser la impresión todo por la calidad del dibujo dibujo eso es todo por esta clase muchísimas gracias hemos visto los comandos dibujo y los comandos modificar simplemente hay que practicar y sin miedo hasta cierto punto ir moñando un poco también esos comandos no se olviden si quieren guardar van acá al icono ponen guardar como siempre la primera opción en DWG por el momento porque también hay otros formatos como les había dicho para exportar a ARCHICAD o estos que sea el caso que estén utilizando si no simplemente lo dejamos como DWG lo bueno del AutoCAD es que después yo ya puedo llevar esto y puedo ser impreso en láminas grandes a escala que pueden ya medirse con un escalímetro por eso es el nivel de precisión del AutoCAD les agradezco muchísimo hasta la siguiente clase donde veremos anotación y capas